Nombre y apellidos David Summers ¿Y tú? Javier Molina Pues tríncame la virina La trinca tu padre No sé si te acordarás de mí Yo era aquel enano que te hacía reír He sido extra en muchas películas de Kiko Pero yo, yo lo que quería era ser actor Querían hacer una película de Sancho Necesitaban un enano bupo Y naste tú con tus aires de seductor Solo una mueca y todas las chicas a tu alrededor La cagaste con la casa La cagaste con la casa La cagaste con la casa Ya metete la cabeza en el bate Estoy hundido, presa del alcohol Enano y viejo y enfermo del corazón Pero tú no estás tan guapo Tan guapo como siempre Con tu bonito bra y tu carita sonriente Tengo seis balas en el cargador Tres a la frente y tres al corazón No miles a los lados Nadie podrá ayudarte Llegó tu hora Así, la cagaste, burlantaste Yo era de enano número uno Yo me llamaba Torre Bruno Yo era de enano número uno Yo me llamaba Torre Bruno La cagaste con la casa La cagaste con la casa La cagaste con la casa Ya metete la cabeza en el bate La cagaste con la casa 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 ¡Gracias por ver!